Del griego kalos, que significa belleza, y estenos, fortaleza. El objetivo, la belleza que tiene el cuerpo en movimiento. Hablamos de calistenia y del primer campeonato nacional celebrado este sábado en la capital. Las imágenes hablan por sí mismas. Trucos, superbarra, bailarinas, esto es solo una mínima parte de todo lo que engloba la calistenia. El street workout o el freestyle es la primera de las batallas de alarcos de Ciudad Real. Un deporte que cada vez gana más adeptos. Es complicado, me dice que es increíble. La verdad que la gente te motiva mucho. Vengo de Castellón, de La Plana, y llevo sobre un año y dos meses o así practicando. ¿Tenías una base o todo lo has aprendido? Sí, yo de pequeña hacía gimnasia artística. Estuve seis años o así haciendo gimnasia artística. Y luego ya llevaba seis años parada y empecé con mi chico, este es mi chico, empecé con este deporte. Batallas de 45 segundos o dos minutos, tiempo suficiente para que cada atleta muestre sus habilidades. Hemos empezado con las rondas de resistencia, una modalidad en la que se trata de hacer el mayor número de repeticiones de ejercicios posible. Y después de las batallas de resistencia, hemos ido con la ronda clasificatoria del estilo libre, en la que se clasificaba los 16 mejores de un total de 23 o 24 participantes. Ciudad Real se une así a la red de ciudades con campeonatos de calistenia. El recién creado parque de calistenia se llenaba de amantes de este deporte, pero también de paseantes sorprendidos por el espectáculo. Un deporte un poco desconocido, la verdad, para todos nosotros, pero que los propios jóvenes de Ciudad Real reclamaban y el ayuntamiento tiene que atender todas las necesidades, así que muy contentos de que estén hoy aquí. Pues sí, aparte de que están haciendo deporte, que además, según nos dicen, están todas las tardes aquí haciendo deporte y disfrutando de una cosa que les gusta, han organizado para este sábado este campeonato nacional donde ha venido gente de todas las provincias, mucha gente de España, pero también esa vertiente es solidaria, hay que agradecer y que hay que poner en valor. Un campeonato con premios y un espíritu solidario con la recogida de juguetes y alimentos para los más desfavorecidos. La calistenia es más que un deporte. Ahora mismo mi estilo de vida y un método de evasión para los problemas de la vida.